Pero está bien bueno. Así está. Y así está de bueno este medullo. Cha 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 cha. El cabello se llama head shit. ¿Quieres? 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 Oh, my God. ¡Oh, my God! ¡Lienes la paz! ¡Estoy haciendo bobita de verdad! Bien bonito que está. Carne al. Hola, buenos días. Son las 9 de la mañana y vamos a empezar nuestra mañana desayunando. Y yo voy a comer un rico menudo. Y las niñas van a comer... ¿Donas? Sí. Aquí están las tuyas. Fui a comprar hojita menudo. Fui en la carrera. Lingüinta había estado dormido. Échate a noche. Échate a noche. Ya me amaneció mal. No se las quiero ni enseñar porque... Uy, se ve de la patada. Amaneció pero bien, bien mala. Éste, les voy a enseñar mi menudo. Y ahí es el lugar donde voy a comprar. La primera vez que fui me daban muchísimo menudo. Y ahorita como que la señora está vendiendo mucho. Y se está haciendo coda. Y dan bien poquito. Y ya va a ser la última vez que voy a comprar ahí. Éste, la vez que le estaba platicando a mi mamá. Que ella dice que también hace menudo. Y que lo pone en la olla eléctrica toda la noche. Y lo deja cociéndose. Y me va a pasar la receta para cuando vaya. Porque me gusta el menudo de mi mamá. Entonces, cuando vaya, ella me va a pasar la receta. Mientras, me voy a comer éste. Y este es el último menudo que compro. Y así está de bueno. Éste menudo está bien bueno. Pues la señora tiene mucha gente. Pero se está haciendo coda. Como les digo antes daba muchísimo. Y ahorita ya no da ni madres. Pero bueno. Es la última vez que compro. Como quiera. Pues provecho a todas las que están desayunando. Comiendo, almorzando, lo que sea. Buen provecho que nosotros vamos a comer. Y Menita ya está comiendo su lechita. No, mi bendita. ¿Te vas a tomar toda esa leche? Oh my god, la gente. Con sus donuts. Se quiere reír y no puede. Ahí viene la Mari también. Ahí viene por vendida. Se que se la va a llevar. ¿Quién sabe si se la vaya a llevar? No sé. A lo mejor sí, ¿a quién sabe? Pero viene la Mari. Dice que vamos a ir a Rose. Voy a ir a Rose, dice. ¿A qué? Ya se compró todo lo de Rose. Ya no tiene nada que más comprar. Y aquí está Emily. Que no se quiere mostrar. Porque está bien malita. Mi hija, Menita es peor que ayer. ¿Verdad? A ver. Enseñame tu cara. Brenda. Emily. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. El monstruo. Ya, enseñé toda tu cara. A ver cómo te ves. Qué bueno decir tus admiradores. Son esos. No, mejor no. Siempre no. Siempre no. Ahí está Emily. Está malita, mija. Amaneció con mucha alergia. Y mocos y estornudos y picazones en la cara. Son alergias. Cómate tus donas. ¿Y tu leche? No, esa tos está bien fea, esa tos. Más vale que no te enfermes tanto, Emily. Es que le hace tomar, le hace mal tomar agua fría y como quiera, toma. ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué tiraste la leche? Estaba riquísimo y me tomé un vaso de agua. Y este poquito se lo voy a dejar a la Mari porque para que lo pruebe. Ahí viene ya en camino. Entonces, oh my God, quede bien llena. Precisamente hoy quería grabar el video que he estado queriendo grabar en toda la semana y no he podido, y no he podido, y no he podido. De mis outfits que tengo que hacer. Oh my God. Es que si estoy, si dice, no lo voy a hacer. Se me hace que me voy a peinar. Pero, me voy a peinar y a maquillar, pero está bien nublado. Entonces, no sé si voy a estar así todo el día. Ahorita voy a checar mi reporte del clima. ¿Y qué creen? Ya arreglé mi celular. Bueno, ya me lo arreglaron. Y me salió gratis. No pagué los $125 que supuestamente iba a pagar al lugar donde fui a checar. Ayer cuando fui a preguntar, lo arregló un amigo de mi esposo en el trabajo. Y así es como quedó. Miren, ya totalmente nuevecito. Estoy contenta porque no gasté $125. Y si está funcionando igual. Muchos me dejaron en los comentarios que si lo arreglaban iba a funcionar igual. Que a veces quedan mal y bla, bla. Pero si está bien y me salió gratis. Entonces, pues no tengo que fijarme. Y estoy contenta porque pues $125 ya son $125. Y no, no quiero gastar tanto dinero por un celular. Y el de Emily también lo tengo que arreglar porque el de Emily también está quebrado. Entonces, tengo que ordenar. En ese sí voy a tener que ordenar el cristal o la pantalla. Y el mismo muchacho que se lo arregló a mi esposo, el de su trabajo, lo voy a arreglar. Lo voy a cambiar. Solamente tengo que comprar el set en eBay o Amazon. Creo que también ahí lo venden porque hay de muchos precios. Y él me dijo, puedes escoger el precio que tú quieras. Depende de la calidad del material. Es lo que estás pagando. Y es lo que hacen las personas que arreglan celulares en esos negocios. Muchos compran de mayoreo y lógico que los materiales que ellos le ponen son corrientes. No sirven. Y pues es lo mismo. El chiste es saber ponerlo. Y lógico que aquí de ninguno de nosotros sabemos reemplazar la pantalla. Pero afortunadamente el amigo de mi esposo sabe. Y con él vamos a ir a arreglar el de Emily también. Entonces, necesito ordenar primero la pantalla para que se lo arregle a mi hija. Porque también está quebrado. Ve, mira la película. Acabamos de rentar una película. ¿Cómo se llama mi hija? Ah, Zootopia. Zootopia. ¿Ah? Ajá. Zootopia. ¿Quieres ver esa película? Go. Go sit down. Mami va a hacer popcorn. Come on. Esa película la rentamos por $5.99 y va a estar por 3 días en la tele. Del mismo del cable que tenemos. ¿Qué cable tenemos? Direct civil. No quiere ni quejas o leo. Oh my God. Voy a hacer palomitas. Para ellos. ¿Qué? 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 Emily. Oh my God. ¡Lleve la Mari! ¿Qué? Ya papi, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. reparadas fees. Mariko acaba de llegar. ¿Y qué trajo? ¿Esta para quién es? ¿Esta para qué es? Un. ¿Para quién? ¡Tí! La Mari me trajo este. Te ушé. ¡Qué bonito está el diseño! ¿Ya lo oliste? Sí, yo tengo. Me compre uno. ¡Ayy, qué bonito! ¿Y esa qué es? ¿Pulvito de aroma? Sí. Y este crema, perfumito, el grande, el chiquito, la muestra y el gran. Que bonito está el paquete Yo tampoco No lo quiero abrir Está bien bonito Y me trajo una torta de barbacoa Nada más que no me la hizo porque dice que se iba a aguadar Así que la voy a seguir aquí No, tengo barbacoa William, te tengo tres novias Que estás bien guapo, dice Aquí por Jutsu Ya le conseguí tres ¿Tú ya comiste? No, pero mamá me comí un pedazo Porque él no se llena con Mari, hay menudo ¿Quién ese menudo? Está bien bueno Está bien bueno el menudo Están haciendo las palomitas para eso Creo que le faltó Pero la tiene a todo volumen Oh my god Miren a Mari, ella está echando su menudo Tres pedacitos que encontró Es que la vieja no me echó mucho No echa mucho Me los contó Me contó los pedacitos Está bien bonito el perfume Ahorita lo voy a No lo quisiera ni abrir Estoy arreglando los trastes porque Puse esta lavadora y no los arreglé anoche Así que es lo que estoy haciendo Oh my god La Mari va a hacer una torta de barbacoa Esta es la barbacoa Se ve fea en la cámara Puede ser Puede ser Puede ser vasca Puede ser una vomitadera Se ve fea en la cámara Acá puse la luz Ah, sí, la voy a enseñar Esta es la barbacoa Está bien buena, ya la probé Y la Mari está haciendo este Va a ser una torta de barbacoa Y aquí tiene el pan tostando Con mantequilla Que te dé entostadito Pues sí, que te quede entostado Ajá, ¿qué? Nada más Y yo ya comí menudo Y otra vez Ay, no ¿Pero a qué menudo? Los tres pelos que me dejaron de menudo Emily quiere Valentina Sí, Emily Pone, está buena con Valentina Ay, le tiene todo el volumen Parece que no oye Y William Está muy amargadito William Digo que William Está muy amargadito La chef de Mari llegó Es que debías puesto calentada primero Se calienta bien Ya me lo pongo más para arriba A ver si no se nos quema el pan Mira, porque le he hecho cebollita arriba Ajá ¿No trajitas esta? Cebolla No, es que ya tiene picado No, ya trae Le quiere echar crudito ¿Y si está picoso el lo que trae? La salpita Sí El color está bien bonito Está padre Ajá El talco, el talco Puedes añadir más de cerquita Mira Bien bonito es que está Y ya, vamos a ver Ay, lo calientes ahí mismo Mmm, chingada Ya, sácalas Están pastaditas Mmm, ya A William le está molestando el aroma Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿The smell? No le gusta el aroma Ya, papi Tómate tus donuts No le gusta que huela así Ya Mmm, chingada Ahora pone qué Más mayonesa Hay que poner un negocio de tortas Mare Yo así la barbacoa Más chato 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 Es que a la madre aquí está el cuchillo para que la cortes a la mitad a la otra ahí está ahora empezaste sin mi y fui a traer la coca allá y ya cuando regresé ya tenía la mitad esta es la mía torta hecha por la Mari mira nada más que ricura esa salsa se ve bien buena miren lo que ya me dio oh cuidado papi que pasó que pasó espérale a esta me acabé toda mi torta estaba bien buena bueno la mitad de la torta y Mari se comió su mitad ya que papi no mami ya no tiene Spanish ya no tengo ese app ya no lo tengo papi ya no lo tengo gracias Mari por la tortota no dietas no gimnasio no nada hay que tragantarlo el gas me chinga quede el postre y el postre y el postre está pero súper caliente estábamos grabando con la Mari me estaba ayudando a grabar solamente grabamos un outfit pero no vamos a esperar hasta la tarde porque está súper caliente me escurrían los chorros de sudor y dije no está muy este muy caliente no se puede hacer nada y ahorita ya nos vamos a ir Wayne tiene cita para el corte de pelo y voy a enseñarles cómo llora cuando le cortan el pelo lo voy a grabar para cuando le estén cortando el pelo para que vean que es un exor exorcista cuando le cortan el cabello y ya lo trae bien largo ya me desesperé que en los ojos casi ya le tapa los ojos ya ni va a poder ver y ahorita estoy esperando que acabe de comer y nos vamos a ir al corte de cabello y yo ya me maquillé para hacer mis videos pero no está muy caliente ahorita vamos a esperar más al rato ya como a las 5 a las 6 verdad que está el sol abajo pero mary ay esta mary esta mary nada más me grabó uno y dice ya ya me cansé ya me cansé se desespera voy a tener que poner la prendita mejor a William pero más al rato porque está muy caliente apúrate papi come porque ya nos vamos come porque ya nos vamos y le pueden enseñar mi outfit ahorita en el espejo para que vean lo que traigo un short porque está bien caliente la mary también trae un short como un overall trae puesto y esto es lo que tengo puesto esta blusita pero bien flojita y bien ligerita está bien este delgadita delgadita y traigo estos shorts que ya no me están quedando con tragos me cerro no se porque yo creo que ya tengo años con esos shorts y no me cierran y yo creo que estoy engordando jajaja y de zapatos traigo esos huerachitos que son como tiene correitas son como tipo chanclas huerachitos no se y estos los compre en Pailes por tres dólares creo algo así me costa si tres dólares los agarré supuestamente en la baratura la semana pasada que fui es cuando los agarré en especial tres dólares están bien suavecitos y están bien cómodos y este es el maquillaje que hice puse algunas sombras y el delineador no puse pestañas esta vez y de labial traigo ahorita les voy a enseñar cual traigo y aquí va la cuestión no se que esta pasando se me hace que algunos colores si se sienten feos y algunos colores no traigo este labial de Ellie Girl y les estaba platicando en mi ultimo video que no sirven estos labiales que se sienten bien pesados pero este en especial no se siente así este color no se porque si sera por el color que es si se siente un poquito pegajoso pero no lo siento tan pesado como este que me puse en el video anterior este se siente bien pesado parece cemento no se porque yo pienso que por el color pero este si me gusto y me lo puse y dije que traigo ahorita y si se ve bonito y si me gusto como se siente este esta raro no se porque se sienten así algunos no he probado este rojo este no lo he probado yo pienso que los claritos se sienten así porque este creo que también este no este no este otro este otro también no me gusto porque se siente bien pesado no me acuerdo cual pero alguno de los claritos también que no me gusto entonces no se no se si los tonos oscuros se sienten mejor que los tonos claritos quien sabe y ahí el problema pero este si me gusto y este que traigo ahorita pues se llama como se llama este se llama rebel rebel algo así entonces si ya estamos listas nada nos estamos esperando a Wayne que acabo de comer para irnos con la Mari Mari ¿estás loca? estoy pisando la rodillita ¿por qué? se cayó dice ayer le llevaron a los trampolines ¿cuáles fans? ¿cuáles fans? ¿cuáles fans? brindy, tienes que ir por tus fans come papi, tómate el agua tienes que ir por tus fans mira a Wayne, ella está ríndose como loco ella ella no, no quiero abrazar ya lo abracé a ella ¿ya acabaste papi? ya pues ya nos hemos ido ahorita mira, Brenda recójame a ese chingado mugrero tú también Emily este dime si vamos a la carga de la Mari porque no traigo gas vamos a ir a cortar el trato a Wayne ahora sí ya y para que vean cómo se hace el exorcista Wayne cuando le cortan el cabello y la Mari no quiere manejar me tocó a mí, mira quiere venir de princesa no ¿verdad que sí? no no ya llegamos al lugar donde cortan el cabello se llama head shit o sea, shit yo no sé cómo se pronuncia head, ¿qué? head es un beso de sueño es un beso de sueño tú tienes tienes que echarte un este una mantillada pero bien fría ahorita lo que estoy haciendo para que te despierte el sueño que tienes supuestamente tú ¿listo papi? quita el cinto quita el cinto papi vamos ay yo quiero vinimos a comprar unas mantilladas están a mitad de precio ahorita a Sonic vas a quedar entonces la banana split y Mari va a agarrar la banana split no sé cuál agarrar waffle berry brownie esa es la que te decía yo también waffle berry oh brownie viene con pedazos de chocolate con ahí están todas las mantilladas y después que chingados ahí están todas las mantilladas waffle berry brownie voy a pedir esa ¿qué tamaño la quieres? chica chica? la mediana ¿verdad? ajá la mediana agarré el mío que se llama waffle berry y Mari agarró el chocolate prueba este Mari si quieres y ya está comiendo los waffles ahí está Mari vas a ver como a berry no se puede no el popote no vienen a dar un popote más grande vean no se puede por eso te dieron las cucharas también es como nieve no se puede se hueve se hueve poquito y agarramos dos corny dogs si me di un chingo de ketchup ajá no se puede no se puede ni yo puedo chuparlo a ese tampoco está bien espeso pero sabe bien no? si está bueno está bien espeso o sea que de aquí que ya se te ha ya se te ha mmm está bueno está bueno tiene como pedacitos de 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 berry como se llama el berry? está como mezclado así tiene como pedacitos de fruta ajá pero no sale está bien espeso ajá mí me gusta con keche y mostaza Ya vamos por la segunda orden ¿Qué es eso? Me aburritas desayunas Vamos por la segunda orden Mario ordenó Mari Mario ordenó las 6 mozarella sticks Vienen con quesito adentro Están bien buenas Una me preguntó si quería ranch O secha Me escribo con ranch Yo también Están bien buenas esas Y pues aquí estamos Y la de esa chingadera está bien Grande la ¿Cómo se llama? La malteada Es mucha malteada A veces se la tragan aquí Chiquita La Mari bien concentrada No es mero de No es mero de Tiene que ser esto Queremos llegar de la calle Pero no hombre Está pero bien caliente Hasta llega uno débil De lo caliente que está Y eso es que todavía no llegamos a los 100 Espérense que lleguemos a los 100 Oh my god Mis pies A ver Y luego no los pude grabar cuando estaban cortando el pelo a Wayne Porque no se hizo el exorcista Se hizo el monstruo Oh my god Esto fue el día peor Siempre llora Pero creo que este día se pasó Estaba llorando Llorando Y no se dejaba Bataleando Hasta le hice una oreja Una oreja se la puse morada Porque Estaba jaloneando Y pues me dio coraje Y le salió la oreja Y la trae morada ahora Ay no Y la Mari Pero viene bien dormida Porque comió Aparte de eso también La comida la Mira Mira Échate un sueño Mari Mientras Ya Ahí se va a dormir Mira Ay no La Mari bien huevona La Mari ya colgó el pico Y se durmió Tu gringo también se durmió Ya nos vamos a traer la tragadera No nos llenamos con lo que comimos hace rato ¿Cuándo qué fue? La malteada Nos vamos a ir a traer una brisket Y vamos a traer pizza para los niños Y es fin de semana Entonces Este fin de semana Es pura tragadera En la calle ¿Cómo se llama? ¿En Facebook? ¿En Instagram? En Facebook No hombre Se ven puras comidas bien ricas En el Facebook Uno está comiendo mole Yo tengo ganas de mole Entonces voy a tener que mover ¿Cuándo haces mole Me traes? Ya ¿Qué? Voy a traer hasta acá ¿Me avisas? Habla un fin de semana Mejor ¿Tamales? ¿Qué son? No sé palesinas No, no es tamales Pura tragadera La Mari Mari Sigue muchos A los que hacen de comer mucho Ahí está Mari Mari se antoja Así no te va a ayudar Con la dieta ¿Cuál dieta? Si ahorita ya vamos a ir A surtirnos de tragadera Vamos a traer Pizza para los niños De pepperoni Y para nosotros Vamos a agarrar brisket De un lugar que se llama ¿Cómo se llama? Spring Creek Es puro barbecue Todo es barbecue Venden Todo riquísimo Y vamos a ir a traer ahorita Con salchicha Al carbón Y todo eso Pero es Ahí en el restaurante Lo vamos a traer Para llevar No pidió Don Gringo Para llevar Así que Vamos a ir a recogerlo Fin de semana Aquí vemos nuestros gustos Comiendo Rico en la calle No cocinar No se cocina ¿Ustedes qué están haciendo? Mirando el video De Josh ¿De Josh? Bailando Ah Madre ¿Tú vienes a vlogger Cuando yo manejo? Platica algo Platica algo A las admiradoras La segunda Ya tiene Esta es nueva Y yo he querido venir Se ve que hay un chingo De cosas Pero si tiene cosas Casi nuevas Sí Cresta No pues yo pensé Que no te importaba Aquí vamos a venir Este se restaura Y es puro Smoket Smoket Meats Pura Carne Al ¿Cómo se dice? Ahumada Barbecue ¿Cuánto se lo mía? Y te aseguro Que hay un chingo de gente Mari Pero vaya a atropellarlo No, ya lo mía ya ¿Qué? Mira Mari, ese overón No se te ve la panza Mari Así que puedes echarle De lo que tú quieras Y no se te ve la panza Aquí como que ya se está Está caro Pero está bien bueno Sí está caro Pero está bueno Too cold Mira, esas son las papas Que ordenan a Josh Tremenda bolsota La Mari está viendo mis videos No, es para las obras Vámonos a la jodida Vamos a ir para acá Es para las obras Pues ya lo mía Lo dboth películas Si La espero Vamos a ir Besche Si Y Lo de Lo de Ens Mmm 、 L Dos O Los Ad Quas oh my god oh my god ya nos vamos a dormir ya son las no we're going to target ay déjame reírme un rato emily estás loca ya son las 11 las de la noche son las 11 11 ya son las 11 de la noche que vamos a estar se le bota la camita ya me voy a ya nos vamos a despedir aquí en este día y a la mar y se fue a su casa se fue como las nueve y media este voy a poner este vídeo para que lo vean rápido 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 y mañana no creo que grave porque tengo muchas cosas que hacer tengo un canasto lleno de ropa que doblar que supuestamente iba a ser hoy pero la mar y vino y aparte me ocupe y pues no no puede ser nada y ya no tengo entonces mañana lo que me voy a dedicar es a limpiar lo más que se pueda alrededor de la casa porque mañana el lunes trabajo si el lunes trabajo entonces voy a hacer una limpieza súper rápido mañana entonces nos veremos hasta el próximo videito y muchísimas gracias por ver por acompañarme en todo el día y gracias por sus lindos comentarios y gracias por sus likes y si son nuevas gracias por estarse suscribiendo y las que son nuevas y no les gustó mi canal no me dejen más los comentarios nada más no se suscriban y váyanse pero bueno muchísimas gracias y le mando muchos besos a todos bye me estás grabando no me voy a dejar el nombre de mi snapchat para que me siguen ya voy a empezar a poner muchos vídeos como mini blogs ahí para que vean lo que hago durante el día o que donde voy así como mini blogs he visto muchas que hacen snapchat y yo no sé por qué yo no los hago como que no me gusta mucho no sé pero voy a empezar mañana a hacer snapchaps ¿Verdad Emily? ok ok Emily me va a ayudar me va a decir cómo funciona entonces les voy a dejar mi nombre de mi snapchat en la cajita de información para que me sigan y por ahí echamos más chispasito you can do that ok bye 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 who says you're not perfect who says you're not worth it who says you're the only one that's hurt it trust me that's a price of beauty who says you're not pretty who says you're not beautiful who says it's such a funny thing it's such a funny thing